una frase que una vez le escuché a un amigo y decidí a partir de allí sacar una canción en los acordes del 4 esta canción mis zapatos serían si menor la posición original sería esta o esta la menor cuya posición original sería acá y mi menor casi toda la canción ronda en esos tres acordes claro la diferencia es que acá abajo esta nota que hace el acorde de mi menor también cuya posición original sería ésta pero lo hace de esta manera tiene un puente que comienza a caer no mayor a ver la luz del sol o sea sería do re y sol la menor mientras tú te alejas mi menor otra vez se repite do re y sol disfrutando mientras la menor tú no te quejas si séptima y volvemos a la frase inicial como siempre te invito a que revises aquí el enlace de la descripción donde están todos los enlaces de las demás redes sociales y ahí están todas mis canciones si revisas mi perfil de spotify y está esta canción además esta canción está también aquí en una de las listas de reproducción tenemos lista de reproducción nueva para que la revises con algunos instrumentos exóticos que antes solía examinar y mostrar acá en las redes esta canción de mi zapato es una de tantas las canciones que tengo allí en el perfil de spotify espero que revises y me diga cuál de esas canciones quiere que le hagamos su tutorial con el 4 venezolano y además vamos también estar explicando cómo se hizo esa canción cómo crear una canción eso viene pronto en esos vídeos donde vamos a estar explicándolos al que critiquen mis pasos al que critiquen mis pasos te presto mis zapatos mientras tú retrocedes yo me adelanto al que critiquen mis pasos te presto mis zapatos mientras tú te sumerges yo vuelvo alto y termina en mi mayor nos vemos más hasta y